Música Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Nuestro programa tiene especial interés en el emprendimiento, en el emprendimiento nacional y también modelar conductas exitosas en este sentido. Por eso hoy nos acompaña la licenciada Jolette Zilleri, quien es la directora de Wall Street English. Bienvenida. Gracias Rafael. Quisiera que por favor nos indicaras cómo surgió en ti y en tu equipo la idea de constituir esta franquicia aquí en Venezuela. Bueno, primero que nada déjeme contarte que yo creo que en la vida hay una mezcla de lo que es suerte con lo que es ganas de emprender algo. Definitivamente yo entré a Liesa a hacer el posgrado buscando algo que hacer y durante la época del posgrado me contrataron para hacer unas asesorías en Inglaterra a unos colegios y tuve que llevar el reporte a España. Cuando llego a España me encuentro un instituto que se llamaba en aquella época Wall Street Institute y pregunto qué es eso. Me echan el cuento de que es una franquicia para enseñar a hablar inglés y le digo a la persona Oye, a mí me parece que esto es súper interesante en Venezuela. Yo creo que hay mercado porque poca gente habla inglés, porque no evaluamos la posibilidad de asociarnos y llevar esto a Venezuela. Él me dice, bueno, a mí me parece chévere, yo te voy a presentar a la gente, pero lo primero que hay que ver es si realmente hay mercado. Cuando llegué aquí le presenté a mis compañeros de tesis de alguna forma el proyecto, hicimos toda la parte de levantamiento, de análisis, de mercado y ver definitivamente, revisamos competencia, vimos quiénes estaban, la población que hablaba inglés y nos encontramos que había un mercado grandísimo para esto. Fue cuando incursionamos en traerlo con los socios españoles que tenían UOSWIN en España en aquel momento. Fuimos el séptimo país en el mundo en abril, lo cual nos dio una cantidad de ventajas competitivas, porque hoy en día nuestra casa matriz no es la misma que actualmente. Wall Street Institute fue adquirido por Pearson. Pearson es el conglomerado de educación más grande del mundo, es una empresa que factura más de 10 billones de dólares al año. Son los dueños del Financial Times, The Economist, Penguin y del 80% del currículum del mundo, incluyendo todo tipo de cursos de inglés. Obviamente las condiciones de adquirir esta franquicia hoy en día son muy diferentes a las que ocurrieron hace 18 años cuando nosotros decidimos incursionar en este negocio. Pero, ¿cómo tuviste esa visión? Claro, tú originalmente incursionaste en un negocio que de alguna manera, desde el punto de vista internacional, era más pequeño. Ahora estás en un negocio mucho más grande, desde el punto de vista internacional. ¿Cómo viste la oportunidad? Porque eso es lo que necesitamos los emprendedores de Venezuela. Es decir, ¿cómo obtuviste ese feeling para decir, bueno, esta es la inversión que voy a hacer de muchísimas opciones que imagino que tuviste? Ok, yo creo que una de las cosas es, o sea, uno se encuentra en su camino una cantidad de cosas en la vida, pero poca gente se toma el tiempo de decir, oye, esto será bueno, esto será malo, esto sirve, esto funciona. Obviamente tuve la oportunidad de entrar y entender, ya va, ¿por qué la gente estudia aquí y no en uno de los competidores que hay muchos en el mercado? ¿Por qué está teniendo tanto éxito esta franquicia? ¿Por qué es atractiva? Entonces cuando tú evalúas, tú te consigues que tienes un producto único, que tiene unas características diferentes, donde le da a la gente libertad total a la hora de estudiar. O sea, estudiar inglés en Wall Street es como ir a un gimnasio, eso ya lo hacía diferente, tenías algo único que vender. Por el otro lado le ofrecían a la gente devolverle el dinero, pero no al principio, no porque no te gustaba, sino al final. Si tú estudiabas el tiempo que te decían y no aprendías, te devolvían todo el dinero invertido. Entonces, Rafael, cuando tú tienes algo que te llama la atención y tú empiezas a analizar, ¿cuánta gente alrededor mío habla inglés? Yo trabajé tres años en el banco mercantil, yo te puedo asegurar que poca era la gente que realmente hablaba inglés. Entonces tú dices, bueno, hay un mercado, tiene que haberlo porque tú preguntas, porque tú analizas, porque para eso está lo que se llama el marketing research. Tú tienes que decir, bueno, déjame analizar, déjame ver, déjame sacar números, cuál es la factibilidad de esto. Y te puedo contar eso como muchos otros negocios que hemos tenido después y también hemos sido exitosos. Nosotros no solo tenemos en Venezuela este negocio, sino que tenemos la franquicia de Getting Things Done, tenemos la franquicia de Seminarium, tenemos Intellectum. Y Intellectum es un negocio que salió de nosotros y lo montamos. ¿Por qué? Porque tú empiezas a ver necesidades en el mercado. ¿De dónde surgen estas necesidades? Pues de tocar y de conversar con la gente que son tus clientes. Oye, nosotros necesitaríamos esto. Y uno evalúa, wow, ¿esto será factible o no? Sí, a propósito de eso, en nuestro próximo bloque vamos a hablar también de esos otros emprendimientos, donde, por cierto, hay una necesidad latente, evidente. Vamos a conversar de eso al regreso. Gracias por continuar aquí en Gerencia para Todos.